¡Estoy esperando una muerte digna! Ha llegado mi hora. Soy viejo. Demasiado viejo para llegar a jefe. No estaría bien tener esposas con esta edad. Así que moriré. Malacan me ha dado la visión de una muerte gloriosa. He de esperar aquí hasta que me encuentre. Como puedes ver, todavía no ha llegado. Pues sí. Todos deberíamos encontrar la muerte mientras aún somos hombres de verdad. Los orcos no somos como esos nórdicos e imperiales que siguen viviendo hasta que se vuelven crisis. Débiles y se les cae el pelo. Aferrarse a algo que ha sido útil en el pasado es indecoroso. Mucho más si ese algo eres tú. Deberías marcharte. Deseo una muerte digna. Y no quiero que me la espantes. Si no has venido aquí a darme una muerte digna, puedes marcharte. Sí. Si me tumbase y me dejase morir sin más, Malacan no estaría satisfecho. Tal vez. ¿Estás seguro de eso? Ya veremos. ¡Me cogeré! ¡Sí! 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 ¡Como una pesadura! ¡Solver! ¡Volga! 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 ¡Suscríbete al canal!